Digo mal, ¿puedo subir a tu barca, Simón? Por supuesto. Señor, háblanos. Siéntense, siéntense, para que nos haces. Pero es que... Señor, háblanos, Señor. Háblanos. Señor. Cierta vez dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba así. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, malvados y adúlteros. Y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y te doy la décima parte de lo que gano. Mientras que el cobrador de impuestos se queda callado sin siquiera atreverse a levantar los ojos. Sino que se golpeaba el pecho y decía. Oh, Dios, compadécete de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios. Pero el fariseo, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado. Y aquel que se humilla será engrandecido. Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos podido pescar nada. Pero si tú lo dices, iré allá a echar las redes. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Ayúdenme! 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 mí, señor. Porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres.